Chilpancingo, elementos de la Policía Federal de la División de Investigación lograron detener a una mujer que se dedicaba al cobro de piso y extorsiones a empresarios, además de la venta de drogas en Acapulco. Le también, matan a cuatro, entre ellos dos menores en emboscada en Guerrero el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que derivado de las recientes detenciones de dos miembros de un grupo delictivo que opera en Algunas zonas del puerto, elementos de la PF lograron ubicar y asegurar a María N., alias La Güera, quien cobraba cuotas a empresarios y restauranteros en la zona de Caleta y en la costera Miguel Alemán. Foto, cortesía dicha persona podría estar relacionada con el homicidio del hijo de un empresario ocurrido el 25 de diciembre del año pasado en Acapulco. Lee también, con más de dos kilos de goma de opio es sorprendido en carretera señaló que además, a la mujer le fueron asegurados 100 gramos de la droga conocida como Cristal y 374 gramos de marihuana, así como dinero en efectivo. Foto, cortesía Álvarez Heredia, dijo que la detenida y la droga que le fue asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes que serán las encargadas de ponerla a disposición del juez que determinará su situación jurídica en las próximas horas. En esta nota, Guerrero Mujer Extorsión Empresarios Acapulco.